La bomba está ahí La bomba está ahí, la bomba está ahí ¿Ves? Te digo Te digo eso ¿Qué quieren, una vista o una sorpresa? ¡Ay, bulleta! ¡Ay, lo queda! ¡Lo queda abierto! ¡Ay, bulleta! ¡Ay, bulleta! ¡Estoy viva! ¡No de más vueltas! ¡No de más vueltas! ¡No de más vueltas! ¿Está bueno? ¡Ah, cuando abrí los ojos que fui más abajo! ¡No de más vueltas! ¡Cerroso, así de ¡Ay, bulleta! ¡Ah! ¡Ay, güey, no me gusta! ¡Ah! ¡Espera! ¡Nadie se queda con lo mío! ¡No puedo ganar! ¡No puedo ganar! ¡Nadie se queda con lo mío! ¡Ah! ¡Cómo lo fue! ¡Ay, buenísimo! ¡Ah! ¡Bueno!